Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Qué mal le ha tirado, madre mía. Cuidado, de verdad. Ir viendo todos los vídeos que he subido el último mes y os daréis cuenta de que cada vez esto va mejor. Y es una señal, llevo mucho tiempo diciéndolo. Estamos a puntito, a puntito. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y os traigo el vídeo de los lunes y diréis pero si es martes, cabrón. Pues sí, es martes y es que ayer no estaba para nada católico, no me encontraba bien, no tenía el día y la verdad es que no estaba yo para grabar, así que digo, mira, lo siento mucho, lo haré mañana. Así que ya estoy por aquí, relativamente mejor. Tampoco es que estuviese ni malo, yo no sé, sé que se me juntó, pero bueno, no estaba para muchas gaitas, así que hoy tenemos el vídeo de los lunes, ¿vale? Tampoco es que haya sido una semana de lo más movida a nivel noticias, por así decirlo. Sí que es cierto que el precio entre ayer por la noche y ayer durante el día se movió considerablemente. Tuvimos una apertura de esta semana, pues bastante buena, pero más allá de eso, pues a nivel noticias como tal, como os digo, no estamos teniendo nada que esté revolucionando el mercado, ¿vale? Como ya os dije también, van a ser semanas un poco de incertidumbre, hasta que no sepamos cuánto van a bajar los tipos de interés, si va a ser un 25 o 50 puntos básicos, hasta que no sepamos hacia dónde se va decantando ese proceso electoral en Estados Unidos, hasta que no veamos un poco más de claridad en el futuro de este planeta, pues obviamente los mercados van a estar en ese estado de, digamos, vigilia, en ese estado de me muevo pero no mucho, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, como siempre, es repasar las gráficas, porque estoy empezando a ver cositas que me gustan y como ya habéis leído en la miniatura o en el título, no sé en cuál de los dos sitios lo pondré, podría ser que hayamos hecho ya un suelo para septiembre, y es que si recordáis el último vídeo que subí repasando lo que podía ser septiembre, ese vídeo de septiembre es el peor mes para Bitcoin, ahí comentábamos que podíamos caer hasta rellenar gran parte de la mecha que nos dejó Bitcoin cuando bajó hasta los 49.000 dólares aproximadamente. Este movimiento podríamos tenerlo ya, lo vamos a ver ahora en las gráficas, y de no ser así vamos a ver dónde podría ir Bitcoin en el peor de los casos, ¿vale? Así que yo creo que no hay que darle muchas más vueltas, lo importante están en las gráficas, así que let's go, sin más dilatación, se me olvidaba. Perfecto chicos, pues estamos aquí en la gráfica de Bitcoin, me vengo un segundito a esta pestaña que tengo abierta para recordaros que, como nos dice aquí, 17-18 de septiembre, estoy en la página de la Reserva Federal, de la reunión del FOMC, ¿vale? Y 17-18 para ser exacto suele ser los miércoles, si no me equivoco, así que queda una semana y un día para esa decisión sobre los tipos de interés, si miramos aquí hacia dónde se decantan las previsiones, ¿vale? Que no me salía la palabra porque lo iba a buscar en inglés, ¿vale? Y aquí estamos en la página que normalmente suele tener las predicciones más acertadas, entre comillas, ¿vale? Me vengo para atrás para que lo veáis, Interest Rage Forecast de la Fed, y aquí en la página de CME, pues nos dicen aquí, Current Target es 525-520, ¿vale? Esto ya os lo dije, que estaban 525-550, perdona, He dicho 520, 525-550, y le dan un 73% de probabilidades de que los tipos de interés bajen 0.25 puntos, bueno, 25 puntos básicos, 0,25%, o luego le dan un 27% de probabilidades de que baje 50 puntos básicos, ¿vale? Sobre el papel, yo creo que los mercados lo que tienen descontado, lo que no es sorpresa para los mercados es una bajada de 25 puntos básicos. Si la bajada fuese de 50 puntos básicos, entonces creo que los mercados encontrarían de inmediato muchos motivos para celebrar esa bajada de tipos de interés, ¿vale? Así que estaremos muy atentos porque normalmente estas probabilidades suelen ser más claras, suelen ser del estilo un 90% o un 10%, pero un 27% quiere decir que uno de cada cuatro piensan que podríamos tener bajadas de 50 puntos básicos en este mes de septiembre, ¿vale? Como os digo, lo normal y lo que el mercado está descontando a día de hoy son 25 puntos básicos. De bajar 50 puntos básicos los tipos de interés, entonces esto se podría poner muy, pero que muy interesante, ¿vale? Es por tanto que nos venimos aquí a la gráfica de Bitcoin, como os digo, gráfica de 4 horas, y como comentaba en aquel vídeo explicando que septiembre era el peor mes para Bitcoin, pues ya adelantaba que existía la posibilidad de venir aquí, gráfica semanal, y venir a rellenar, ¿vale? Gran parte de esta mecha que dejó Bitcoin, ¿vale? Esto es una mecha bastante grande. Ya dije que fácilmente podíamos venir a rellenar hasta dos tercios de esa mecha, más o menos por donde vino la semana pasada a hacer mínimos alrededor de los 52.000 dólares. Además, esos 52.000 dólares que, como ya he comentado alguna vez, eran una zona que me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque fijaros, el precio, como os digo, se vino aquí a los 52.000 dólares, pero ¿qué es lo que sucede a los 52.000 dólares? Aquí lo estamos viendo. Esto es una zona de demanda, ¿vale? Aún así, como veis, la ha rozado ligeramente, ha hecho una pequeña toma de liquidez en la zona de demanda. Circunstancialmente podríamos todavía una vez más venir aquí a hacer algo así para luego un movimiento al alza. Si viniesen maldadas, ¿vale? Si por lo que fuese, la verdad es que me cuesta encontrar motivos ahora mismo, porque el motivo sería que no bajasen los tipos de interés, pero es algo bastante improbable viendo lo que acabamos de ver, ¿vale? Así que, como os digo, me cuesta encontrar motivos por los cuales Bitcoin perdería o bajaría por debajo de estos 49.000 dólares, pero tampoco sería para ir mucho más lejos, ¿vale? Sería simplemente para limpiar por debajo de esa zona. Como os digo, me parece altamente improbable. Ya cuando hicimos esta mecha, este golpe tan fuerte con este volumen tan grande y demás, ya dije que me parecía que muy probablemente eso fuese el suelo para Bitcoin y lo único que me quedaba a mí un poco de sospecha era que pudiésemos venir a rellenar esta mecha, ¿vale? Ya expliqué en el vídeo de septiembre cómo funciona un poco el tema de las tomas de liquidez y cómo los grandes compradores de Bitcoin realmente no han podido comprar todo el Bitcoin que querían aquí abajo, ¿vale? Porque fue muy volátil, el precio vino y con la misma rebotó. Entonces, en este intervalo de tiempo sí que les ha dado tiempo a comprar más, en mi opinión, pero como os digo, todavía le quedaría un chance de quizás venir aquí y tontear un poquito más por esta zona de los 52.000, que es donde se encuentra la zona de demanda, ¿vale? A partir de aquí, a vigilar ahora en el corto plazo esta línea blanca que tengo aquí dibujada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la zona donde hubo soporte bastante claro, ¿vale? Soporte, 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 soporte. Veis cómo el precio aguanta, aguanta, aguanta hasta que finalmente lo pierde y se viene a la baja. Y fijaros dónde rechaza, igualmente en esa zona, ¿vale? Así que a vigilar esos 57.700 dólares, posicionarse por encima de los 58.000 dólares y sobre todo recuperar la media móvil 200 en H4 sería una muy buena señal para Bitcoin, pero de momento le falta un empujoncito, ¿vale? Si tirásemos aquí una línea de tendencia descendente con esta secuencia de máximos descendentes, ¿vale? Máximo descendente, máximo descendente, máximo descendente y aquí hay un pequeño máximo descendente y estamos peleando aquí, como veis, para con claridad superar ese y a poder ser todos estos también para quitarnos de dudas y pues ya empezar a ver un Bitcoin relativamente alcista, ¿vale? Porque, como os digo, en el momento que supere los 58.000 dólares con claridad, entonces tiene ya bastante espacio, bastante vía libre, confirmaría que ha salido de esta línea de tendencia descendente, confirmaría que esto es un higher low con respecto a este, ¿vale? Entonces nos quedaría una estructura alcista en una temporada más grande, ¿vale? Veis esta temporalidad que es más pequeñita, pero sin embargo aquí nos quedaría un dibujo alcista en la temporalidad más amplia, ¿vale? Y como os he dicho, hay algunas cosillas que me gustan ya en las gráficas, las compartía algunas por Twitter, entre ellas hablaba de Ondo, ¿vale? Y comentaba que pues era cuestión de tiempo que Ondo comenzase a moverse, voy a eliminar esto que era una propuesta de trade que les planteé a la comunidad, pero bueno, más allá de esto, como os digo, comentaba que para mí Ondo se estaba empezando a calentar, ¿vale? Estaba empezando a salir de esta línea de tendencia descendente, pero sobre todo a superar máximos más bajos que estaba haciendo, aquí estamos viendo, máximo descendente, máximo descendente, incluso máximo descendente, y aquí está empezando claramente a ver un cambio de tendencia, ¿vale? En el momento que lo demos ya 100% confirmado, que para mí prácticamente ya lo estaría, ¿por qué? Porque para mí el cambio de tendencia sería superar esta zona de máximos, ya la está superando, ya la está tratando de consolidar, ya quedó por encima de estos máximos, y para mí ya se está escapando el precio de Ondo, puede hacer quizás algún retest como máximo a esta zona, ¿vale? Que ahora la comentaremos más en profundidad, pero muy buena pinta para Ondo, que ya sabéis que es una de las monedas que me gusta mucho para portfolio, que me gusta mucho como apuesta en Real World Asset, que ya sabéis que está BlackRock detrás de esta moneda también, así que, pues obviamente le prestaría mucha, mucha atención. ¿Por qué tengo esta línea blanca aquí? Pues sobre todo porque era donde estaba comprimiendo el precio, ¿vale? ¿A qué me refiero a comprimiendo? A, fijaros, choca el precio, choca el precio, vuelve a chocar el precio, y ya poco a poco las caídas que hace cada vez que choca contra este techo son menores, hasta que esa presión de compra hace que el precio se escape al alza, ¿vale? Entonces, bueno, aquí digamos que se puede considerar como retest, pero circunstancialmente, ¿vale?, para cubrirnos las espaldas, podríamos decir que a lo mejor retrocede hasta aquí para ya confirmar esta ruptura y confirmar que se sale de esta línea de tendencia bajista y que comienza un movimiento alcista para Ondo. También compartí que tenía buena pinta, por lo menos para mí o en mi opinión, hablaríamos de Ton, ¿vale?, la moneda de Telegram, ya le hicimos el vídeo comentando lo que había sucedido con el fundador de Telegram y que podía repercutir en Ton, y compartía en mi cuenta de Twitter, que me vengo por aquí para que la veáis. Si alguien no me sigue todavía en Twitter puede hacerlo y, como veis aquí, digo, para mí Ton en este punto es una compra bastante fácil, ¿vale?, sobre el papel, pues se me antojaba una compra sencilla. Aquí lo veis en 4,75 dólares, en la parte baja de estas dos líneas, de este rango, parte baja, 4 dólares con 75, nos venimos a las gráficas, ya se encuentra en 5 dólares con 23, ¿vale? Así que, pues ya se ha movido, pues esto debe ser un 15%, no llega, un 10%, ¿vale? Más allá de eso, que no me gusta decir, pues yo dije esto, o tirarme flores o cosas de este estilo, simplemente para que veáis, pues que la zona baja del rango estaba funcionando muy bien. ¿Es tarde? No, relativamente no, ¿vale? O sea, obviamente mucho mejor comprar aquí, pero no me parece una catástrofe, esperar un pequeño retroceso, gráfica de una hora, podríamos esperar quizás un retroceso a la media móvil de 200 en una hora, ¿vale? Retroceso de este estilo, y a la primera que haga algún retroceso, pues intentar subirnos al barco, ¿vale? Como os digo, pues Ton es otra moneda junto con Hondo, que comento en el vídeo del porfolio, en el vídeo de la cartera, que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba a la derecha, aunque ahora en YouTube sale como una I, ¿vale? Como algo así de información, y los vídeos realmente, los vídeos que os propongo, están abajo en la descripción, pero si le dais a la I, como que os redirige, algo así, bueno, podéis buscar el vídeo de cartera, podéis buscar el vídeo de actualización de cartera, y probablemente a final de mes haga otro vídeo de actualización de cartera, para ver en qué punto estamos, ¿vale? Así que, como os digo, en Ton y en Hondo identifiqué, pues ya, patrones o formaciones que me estaban gustando, y otras monedas que me parece que se están preparando ya también para algún movimiento, podrían ser Sei, ¿vale? Me gusta Sei, me gusta lo que veo, me gusta un posible hombro cabeza a hombro aquí invertido, me gusta, sobre todo, os voy a decir, esta formación que hace aquí en H4, ¿vale? Esta formación se suele conocer en análisis técnico como Bullish Checkmate, ¿vale? La podemos buscar en Google, si queréis, no sé si aparecerá, esto es Bullish Checkmate, este patrón, que básicamente sería una caída, una consolidación en H4 y un posterior escape, ¿vale? Podríamos dibujar una caja en H4 y un posterior escape al alza, conlleva más condiciones, por así decirlo, pero a grandes rasgos para que lo veáis, por compartir algo de conocimiento también en los vídeos, y que entendáis los razonamientos que hago, pues para mí ahí tuvimos una formación en H4, que es de las mejores para ver ese patrón de Bullish Checkmate, por ejemplo, no busquéis esos patrones en un minuto, en cinco minutos, porque no funcionan tan bien, pero en H4 me gusta mucho, ¿vale? Entonces, si encontramos ese Bullish Checkmate aquí en H4, y además con estas dos tomas de liquidez, pues la verdad es que me gusta bastante lo que veo en Sei, está empezando a ponerse interesante. También interesante su hermana, ¿vale? Su hermana por nombre, no por nada más, pero su hermana Sei también bastante interesante. Recordaros que él identificábamos parte alta del rango, parte media del rango y parte baja del rango, con un desvío muy muy grande en esta parte baja, que estamos en proceso de recuperar, que de nuevo se posiciona por encima de esa zona, así que vamos a ver si consigue consolidar esa zona, si consigue consolidar el soporte, el soporte de 0.88, que me parece muy muy importante, y de nuevo un patrón bastante parecido, un Bullish Checkmate que hizo durante la semana pasada, y que, pues, me gusta, ¿vale? Me da sensaciones de suelo. En el caso de INJ más de lo mismo, ¿vale? Toma de liquidez aquí y movimiento al alza, estáis viendo aquí la línea de tendencia descendente muy muy clara, entonces no me extrañaría desde dónde está un nuevo movimiento a la línea de tendencia, hasta aquí por lo menos, y si ya es el momento, entonces empezaremos a ver a muchas monedas que tienen líneas de tendencia descendentes de varios meses, como TIA, como INJ, y como prácticamente la gran mayoría de monedas, empezaremos a ver muchas monedas saliendo de esas líneas de tendencia descendente. En ese momento vienen las cosas bonitas, ¿vale? Para que nos entendamos. Parecido lo que nos sucede con TIA, vemos la misma línea de tendencia descendente, una reacción del precio más suave, pero aún así, a mí lo que me gustaría en TIA sería ver un movimiento por encima de los 4 dólares 40, prácticamente 4 dólares y medio, y en ese momento, como os digo, otra moneda que tendría que ir a atacar la línea de tendencia y que de superarla, sobre todo, superar estos máximos, ¿vale? Si superamos esa zona de máximos, ya empezaríamos a movernos al alza. Como os digo, la gran mayoría de monedas están testeando las zonas bajas, ahora irán a buscar las líneas de tendencia y veremos si están lo suficientemente fuertes para ir a buscar línea de tendencia, para ir a buscar máximo anterior e intentar superar ese máximo anterior y romper su estructura, ¿vale? Le echamos un vistazo también a Ethereum, que ya sabéis que después de Bitcoin, obviamente, es lo más importante. En el caso de Ethereum, que la tenemos por aquí, ta, 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 ¿vale? En el caso de Ethereum, movimiento parecido al de Bitcoin en cuanto a venir a rellenar la mecha, ¿vale? Venir a rellenar lo que hizo hace unas semanas. ¿A qué me refiero con eso? A que, como veis, aquí, pues fue un movimiento bastante volátil. Hemos venido a llenar prácticamente más de tres cuartos de la mecha y creo que ahora ya sí que todo el mundo que quería hacer sus compras ahí ya las ha hecho, ¿vale? Los grandes, las ballenas que querían comprar ahí y que no pudieron en esta primera oportunidad, ahora sí que han podido en esta segunda oportunidad. Así que, ¿qué tendríamos que vigilar ahora? Pues esta línea de tendencia descendente que podemos dibujar por aquí, ¿vale? Bastante sencilla, bastante fácil de ver y de interpretar. Línea de tendencia descendente que pudiera parecer que estamos empezando a salir de ella, ¿vale? Pero, como os digo, las líneas de tendencia no son lo que marcan una ruptura de estructura. Puede tener buena pinta que el precio no se estampe contra la línea de tendencia, pero lo que nos interesa es que supere los máximos anteriores. Es decir, para mí, esta zona, ¿vale? Esta zona de los 2.400 dólares. Así que, esta semana, muy importantes los 2.400 dólares para Ethereum y los 58.000 para Bitcoin, ¿vale? Esos van a ser los dos niveles a vigilar. Si podemos posicionarnos por encima de esos dos niveles, atentos porque la semana que viene puede ser muy calentita, porque la semana que viene, como se empiece a especular con que la subida, la bajada de tipos, perdón, en vez de 25 puntos básicos, sea 50, el mercado se puede empezar a calentar y podemos empezar a ver cosas bonitas, como os digo, ¿vale? Así que eso, en principio, sería todo. El resumen, en mi opinión, es que la semana pasada hicimos esa caída de septiembre, ese movimiento bajista que nos acostumbra a tener septiembre y que nos deja un suelo, que puede que nos haya dejado el mínimo para este mes y probablemente el mínimo para bastantes meses, ¿vale? Eso sí, vamos a ver cómo se desarrolla septiembre. Tenemos todavía una pequeña opción de caer si, pues, el mercado hubiese interpretado algo mal, pero sobre el papel y sobre lo que yo estoy viendo ahora mismo, la verdad es que no pinta mal, ¿vale? Si no pasa nada raro, repito, si no pasa nada raro, tendremos una semana así de algo de incertidumbre entre jueves, viernes, lunes, martes, ¿vale? Jueves, viernes, lunes, martes, según nos vamos acercando hacia el miércoles, que es el día de la decisión de tipos de interés, pues vamos a tener cierta incertidumbre y a lo mejor algo de volatilidad que se lleve algunos trades por delante, pero sin ningún movimiento significativo. De tener movimientos significativos me da la sensación de que en todo caso serían a la alta, ¿vale? No preveo caídas importantes más allá de que estando ahora en 57.000, creo que estamos, sí, 57.000 clavados, una caída más allá de 1.000 dólares, ¿vale? De un pequeño retroceso para movernos luego a los 58.000 dólares. No espero nada grave durante esta semana, no espero caídas durante esta semana, ¿vale? Así que mi visión para lo que queda de semana es ciertamente alcista. Eso es todo, espero os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dejad un like, dejad un comentario, lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Yo os recomiendo que si no entendéis por qué le doy tanta importancia a la bajada de tipos de interés, te veas el vídeo que subí la semana pasada al canal, el último vídeo que se subió al canal que me parece que es cremita, pero cremita de la buena para entender cómo funciona pues un poquito la economía y cómo funciona el dinero, ¿vale? Así que, pásate por ahí y nos vemos como siempre en próximos vídeos. ¡Chao, chao!